Este 14 de febrero celebra en Mesón de Goya el amor y la amistad. Desayunos y almuerzos buffet a $6.99 por persona. Cenas a $22 dólares por pareja para que disfruten de nuestra deliciosa paella. Acompañada de bebidas naturales, postre y café. Precios no incluyen 10% de servicio. Restaurante Mesón de Goya, kilómetro 11, carretera Santa Tecla. Teléfono 2132-7488 y 89. Cenas a $22 dólares por pareja para que disfruten de nuestra deliciosa.